Nací en Cuauhtla, Jalisco Nací en Cuauhtla Nací en Cuauhtla, Jalisco Cinco cargos en tu contra No quieras cambiar la historia Con estas fotografías Haré volver tu memoria Quiero saber lo que hacías Cuando andabas en Colombia Lo llevaron detenido Y ante el juez lo presentaron Pero por falta de pruebas Los cargos le rebajaron Y de treinta que le echaban Todo quedó en los años A él le pusieron el dedo Porque cantó el pajarito Dicen que ya perdió todo Y que está bien pobrecito Pero a la gata rusa No le quitan De un pelito Que no se pierda lo que hacías Y que no te pierda lo abierto Y que no se pierda lo que hacías Música Gracias.